Tu mujer Sin poder dormir A veces quiero despedirme de ti Arrancarte de mi mente a ver que hace una noche yo puedo dormir A ver que hace una noche yo puedo dormir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir A ti mujer que no te importa mi vida Pero yo te quiero así A ti es que yo te quiero aunque me cueste morir A ti es que yo te quiero solamente a ti Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Dime si es que no siente igual que otra mujer Dime si es que no tiene alma ni sabes querer Dime no mujer Dime no mujer Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te estoy dispuesto a gastar lo que consiga También a perder la vida También a perder la vida Pero de aquí no me voy Hasta que no te decida a quedarte con mi amor Hasta que no te decida a salvarme con tu amor Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me voy Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Estoy dispuesto a gastar lo que consiga También a perder la vida Pero de aquí no me voy Hasta que no te decida a quedarte con mi amor Hasta que no te decida a salvarme con tu amor Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando de aquí no me puedo ir Quien de yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir